El partido de Macron está empezando a preocuparse por el ascenso de Marine Le Pen. Ella tiene posibilidades de ganar. Con el resultado de los últimos cinco años, es muy difícil elegir entre ellos. Sí, puedo ganar esta elección presidencial. Y con la ayuda del pueblo francés, lo haré. La definen como una mujer decidida, apasionada y amante de los gatos. A sus 53 años, la candidata de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha desatado las alarmas en Europa tras su alza en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de este domingo en su país, que hoy la dejan como la principal rival del presidente, Emmanuel Macron. Ha sido más euroescéptica en su comienzo partidario de abandonar la Unión Europea, pero en los últimos años ella ha moderado su discurso y si bien quiere mantenerse dentro de la Unión, ella lo que quiere es resguardar las fronteras de Francia. La principal característica del liderazgo de Marine Le Pen es que, si bien mantiene las ideas en general de extrema derecha, ella ha logrado, en cuanto a las formas, ser mucho más suave. La exjefa del Movimiento Agrupación Nacional, Marine, es hija del controvertido exlíder de ultraderecha, Jean-Marie Le Pen, conocido por sus posturas anti-inmigración y anti-semitas. Pero esta no sería la primera vez que Macron y Marine se enfrentan en las urnas. En 2017, ambos pasaron a la segunda vuelta presidencial. Allí Le Pen fue derrotada por una amplia diferencia, logrando solo un 33,9% versus un 66%. La misma elección de Macron fue un resultado desesperado para evitar la victoria de Marine Le Pen. Las últimas elecciones en Francia se han caracterizado por ser todos contra Le Pen. Ya pasó Chirac contra Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen en las últimas elecciones. De acuerdo con una encuesta desarrollada por Ipsos Sopra, En la primera vuelta de los comicios de este domingo, Macron obtendría el 27% de los sufragios frente al 23,5% de Marine Le Pen, resultados con los que ambos pasarían a un eventual balotaje. Si bien Macron hizo campaña gracias a la guerra en Ucrania, son finalmente las cosas cotidianas de la gente las que van a entrar en juego finalmente. Y ahí es donde está la inflación, ahí es donde está la seguridad, y es donde Le Pen ha aprovechado de captar más votos. Últimos 100 metros para ganar la carrera por el sillón presidencial francés. En la papeleta estarán los nombres de 12 candidatos, entre ellos Macron y Le Pen. Ambos favoritos, según los sondeos, para la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el próximo 24 de abril. ¡Gracias!